¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Qué sigue? Oh, la N. La N. Pero me faltó la K. Mi K a K. No. Ni agarre esas madres, no. Yo también me sorprendí. Ni la agarré. No. No mueras. No, hombre. Ahí está Canijo, eh. Ahí sí está. Canijillas. Ya llegué al final, creo. Y morí. Qué rato a las bananas. ¿Qué está pasando? Se olvidé que estaba ahí ese, wey. Estoy batallando en este Don King Kong Country, eh. Yo acá diciendo que era el más fácil de todos. No es cierto, eh. Se complica también. Esa es la primera misión era tan fácil. Ya después aquí ya se pone bueno el asunto. Y ya anda. Aguas con tiburoncín y su familia. Aguas, aguas, eh, wey. Aguas, aguas con la G. Ya, llegamos al final. Lo bueno. No estamos con el jefe. El jefe creo que es el bote de basura. No me acuerdo quién es. O la abeja, creo, no. La abeja, la abeja. Hace cine. No le pasa nada a la abeja. O se pone rojita. La cancioncita algo bien. Ah, ¿sí me pegó? No puede ser imposible eso, eh. Ah, es que es mejor el Didi ahí porque si el Didi se viene de frente, la abeja se muere. Bueno, vamos a dejar al Didi para el segundo plano. Ah, viene siguiendo una abeja, se sigue. Aguas con la abejita. En el 2 también sale de jefe la abejita. Pero usted sale. Al otro wey. ¡Ay, wey! Ahí le dice, ahí como. Ahí como se llama el cotorro. Pinche nombre también se me vale el cotorro. ¡Órale, puto! Ahí viene, viene encabronadísima. Guau. Ah, bueno Rikis, ya murió. Ahora sí la abeja. ¡Muere abejita! Menos 10 minutillos, pues vamos a avanzar unos cuantos niveles en el siguiente mundo, que es el mundo de la nieve. Ya estamos llegando al final. Pip, 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 pip. Estas son las nieves también tan cabroncillos. ¡Huevas! Ah, no, no son cuevas todavía. A ver, ven. Aquí hay un bonus. Aquí hay un bonus. Te dije que había un bonus. Ah, pero son esas mamadas. Yo voy a quitar eso. No sé ni a dónde quedó. Ya me volteé. Ay, como que no sabías, mi chiro. He negado, mamón. Tengo dos ranas. ¡Tengo dos ranas! Arre, 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 arre. Vámonos ya, vámonos ya. Se me sacan una pila de Gamepad. Mundo de la nieve. Vida, papá. Tenemos poquitas vías y conseguir vida. ¡Ah! Gala. Una abeja verde me acaba de matar. No manches. No puede ser que me vayan a hacer un continuo, eh. No puede ser que me vayan a hacer un continuo. No, no lo agarré. Ni modo. La cancioncita. Bien. Me quedo callado porque tengo que concentrarme, loco. No puedo cometer errores tan... Novatos. Un pro en esto de Donkey Kong tiene que saber qué pego con los barriles. Au. Au. Ufa. Vámonos. Ahí era. Vámonos. Y vámonos. Vámonos. Y vámonos. No. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te fuiste? Wtf. 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 Con esa... Y... Bien. Bien. Y bien. Llegamos a la mitad, ¿verdad? Creo. Bien. Bien. Una cancioncita. Muy intrigante. No veo nada. La O. La O. La O. ¡Oh! ¡Qué bonito! Me salve ahí. Hija de su pinche madre. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Y... ¡Ahhh! Yo he seguido para enfrente y si cae en el otro. No van a hacer continuo aquí. Tan peligrosas estas de la nieve, eh. ¡Vámonos güey! ¿Por qué no saltaste, monó de mierda? Se va de paso el botón. ¿Una vida? ¿Una vida? Continuo, si es en continuo me regresaste Anterior Hijo de su pinche madre Si No, esto pinta para continuo Al parecer Se viene el continuo señores Ah, que son malditos Condors locos ¿Para qué me moví loco? Bueno, vamos a dejar el video aquí señores Vamos a empezar el siguiente capítulo Pues de la misión de la nieve Aumentar la acuática Y la otra que me hacía falta Así que Bueno, si les ha gustado el capítulo Es el primer contenido de Donkey Kong Country Vamos a ver cuantos más nos hacen Así que Dejen renegados Saludos Chau, chau